El laboratorio del modelo de atención educativa de la primera infancia tiene la finalidad de brindar a las educadoras de centros de atención y cuidado infantil de Ciudad de México un espacio donde adquirir y probar las habilidades sugeridas en el esquema conocido como MAEPI. Una propuesta que cambie el paradigma respecto a cómo abordar el cuidado y atención a niñas y niños entre 0 a 3 años de edad. Un laboratorio donde nosotros vamos a ver cómo se aplica este modelo va a permitir que veamos dónde están esas debilidades, si es que las hay. Para que las maestras practiquen, intercambien experiencias y que puedan ser retroalimentadas para ver cómo es que sí está llevando a la práctica, que en este momento cómo se lleva a la práctica el modelo MAEPI en los centros comunitarios. El modelo MAEPI está enfocado en 104 centros comunitarios que sirven como apoyo a madres trabajadoras que no cuentan con prestaciones de seguridad social. En la zona de Pautepe Barrio Alto no hay guarderías, no hay un espacio social para trabajar con los niños y las niñas con las madres trabajadoras. Y las madres que no tienen prestaciones sociales asisten al centro comunitario. Para poder entonces trabajar con los niños y atender a la primera infancia desde un enfoque que nosotros consideramos visto como un derecho a los niños de esta edad a tener una educación de calidad. El laboratorio MAEPI está distribuido por nueve áreas donde las educadoras y pequeños realizan actividades destinadas a estimular habilidades de comunicación, sociabilización, artísticas y de razonamiento matemático, al mismo tiempo que se promueve el aprendizaje a través del juego. Agrupar. Las matemáticas son eso, ¿no? Una serie de relaciones que establecemos en la vida para actividades que nos permiten apropiarnos del mundo, así como la parte de descubro. Descubro, que sería como ciencias. También cuenta con materiales diseñados para estimular los sentidos y a partir de la construcción de conceptos sensoriales, desarrollar destrezas. Cuando nosotros hablamos del área de ciento o juego, que son como a veces como las más atractivas para algún adulto y que dicen eso no se hace en una escuela, claro que sí se hace en una escuela. En una escuela o en un espacio educativo tenemos que ver que el juego y sobre todo a esta edad es una estrategia básica de este modelo. El modelo y laboratorio MAEPI enriquece la labor de cientos de educadoras que día a día cuidan y enriquecen el crecimiento de las niñas y niños de estos centros comunitarios. Esta comunidad que necesitaba una área donde los niños fueran asistidos, pero con un cuidado de calidad y calidez. Como centros comunitarios hemos trabajado en el niño, en el desarrollo personal, en la retroalimentación, en la autonomía, en el crecer como ser humano.